Hola a todos y bienvenidos a VoxTap. Este video fue sugerido por un suscriptor y la verdad ya había cubierto este tema pero de una forma muy parcial en un video dedicado a los sueños. Pero creo que este tema da para crear un video enteramente de él. Y es que los sueños son un misterio, entendemos muy poco sobre ellos. Pero imagina poder controlarlos y hacer lo que te plazca dentro de un mundo completamente personal. Suena un poco extraño y difícil de entender para las personas que no han logrado controlar sus sueños. Pero es totalmente posible y real. Me gusta pensar que es así como un sexto sentido. Si puedes controlar tus sueños déjame decirte que eres uno de los pocos afortunados. Pero ¿por qué sucede esto? Creo que en este punto es fácil de deducir. La mejor forma de explicarlo es que tu cerebro se despierta pero tu cuerpo no. No, digamos que entras así como en una fase, estás entre dormido y despierto. Diría lo mismo sobre los sonámbulos, pero de una forma invertida. El cuerpo se despierta pero el cerebro no, o por lo menos, no en su totalidad. Los niveles de lucidez cubren un rango muy amplio de experiencias. Desde tener una pesadilla y al darnos cuenta despertarnos, hasta reconocer el sueño como tal, permanecer conscientes dentro de él y cambiar su contenido con el poder de la intuición. Si nunca lo has experimentado, te recomiendo la película Inception de Leonardo DiCaprio. Está muy bien lograda y puedes darte una idea de cómo es quedarte encerrado en tu propio mundo, en tus propios sueños. A pesar de que es un asunto difícil de investigar, un estudio llevado a cabo por el Instituto Central de la Salud Mental de Mannheim en Alemania, concluye que una gran parte de la población ha tenido un sueño lúcido a menos una vez en su vida. Aunque muchos expertos coinciden en que son más frecuentes en niños que en adultos. Esta experiencia ocurre en la fase REM. Es una fase poco profunda que ocurre varias veces durante la noche y generalmente precede al despertar. Por eso muchas veces recordamos los sueños que hemos tenido, afirma un experto. Ser dueños y señores de nuestras propias ensoñaciones tiene sus ventajas. Los expertos aseguran que son una gran utilidad para acabar con las pesadillas recurrentes, solucionar problemas, practicar habilidades, trabajar la creatividad o simplemente divertirnos. Si nunca has controlado tus sueños y quieres inventarlo, abajo en la descripción te dejaré un link con unos tips para poder lograrlo. Créeme, es una experiencia increíble y sí, ayuda bastante. Y bien, este fue el video de hoy. Cada día comprendemos más nuestros sueños y el poder controlarlos sin duda es otro nivel. Es como una realidad virtual, pero de una manera más amplia. La verdad es que estos temas de los sueños dan mucho de aquí hablar. Y bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Adiós.